Hoy leeremos dos cuentos de Ventura García Calderón, A la criollita y el ahogado. Antes, una frase de Ventura García Calderón. Como aquel indio flautista con las manos encravijadas para la prostera súplica, yo quisiera hacer posar un día sobre mi pecho inerme, mi porfiada flauta que atestigüe más tarde a un poeta futuro del Perú, la protesta de mi alma insumisa y la continuidad de la melodía. Ventura García Calderón Y ahora, sin más preámbulo, y en primer lugar, el cuento, La criollita. Espero que sea de tu agrado. A la criollita, un cuento de Ventura García Calderón A la criollita no más, aseguraba sonriendo aquel poeta limeño desterrado voluntariamente en un rincón de la sierra, cuando llegamos al despacho de El Alba Roja. El Alba Roja era su diario. Una hoja mal impresa en papel de estraza que fue, con todo, el mejor periódico y el órgano de los liberales de la comarca. Manuel Junqueira explicaba que se podían contar estos con los dedos, el boticario, el jefe del correo, el dueño del único bazar, que lo era también de un bar contiguo. El mismo día de mi llegada a Huaraz, bebí doce aperitivos con los doce liberales notorios. En contra suya estaban los poderes constituidos, el gobernador, el juez de paz, y el cura sobre todo, un soberbio cura, serrano, que tenía tantos hijos como haciendas, y gobernaba con el doble terror del infierno en la otra vida, y de una cuchillada de sus acólitos en ésta. A la criollita no más, explicaba el poeta. Todo había sido criollo, su periodismo y su matrimonio con esta lánguida morena de ojos inmensos que no decía a palabra. Primero Manuel los vio los domingos, cuando vestida con anchas y sonoras faldas de percal, venía a misa y a feria. Ambas cosas ocurren a las once del día. Era una de esas mozas sentimentales y candorosas, que en el fondo de una hacienda peruana, viven en espera del novio venido de lejos. Su infancia había sido monótona y gris como la sierra. Una trasquila de carneros o una doma de potros fueron sus únicas fiestas. Trepaba en chalán al lomo nuevo que no había recibido montura, clavaba sus espuelas nazarenas y por una hora divertía a los hacendados con la prueba tremenda. El potro resumante, que no puede correr porque lleva atada una pata, que camina saltos bajo el impecable revenque, rodando el suelo sudoroso y rendido, hasta aceptar, en fin, con la boca blanca de espuma, el pacto humano del bozar y las riendas durante un mes. En tal vida agrestre, la llegada de un poeta limeño de melenas rubias que ostentaba por las calles una corbata roja y fundaba un diario impío. Debía inquietar exquisitamente a todas las mozas de los contornos. Junqueira vio a Inés de lejos. Se cruzaron apenas las miradas como en todos los idilios de mi pueblo romántico, pero estaba ya seguro de ser querido y fue a pedirla sin ambajes en un lindo caballo de paso. Aquello fue también netamente criollo. Al salón colonial, lleno de filigranas de plata y abanicos dorados, fueron saliendo gentes de luto. Los padres, los hermanos de Inés, en vanguardia silenciosa y taimada sin mirar de frente ni responder sino con evasivas serranas. Más tarde, señor, podría ser señor. Ya verían, señor. Pero la moza no volvió a misa y Junqueira comprendió por los chismes locales la imposibilidad del matrimonio con un hereje de Lima que leía los libros de González Plaza. Cuando yo llegué a Huaraz, la lucha había sido ya larga. La lucha de la juventud liberal con la vejez conservadora, Junqueira, de poeta, agravó las cosas y nunca fueron más foribundos sus artículos. La novia, entre tanto, lloraba en un cuarto de la hacienda, jurando que iba a meterse a monja. En aquellos días, por obra y gracia de un misionero descalzo, advirtieron las gentes, y fue milagro patente, que dos lágrimas reparaban de los ojos del santo Cristo de la Iglesia Mayor. Entonces Junqueira publicó el relato de un viajero inglés que viera en Lima, en tiempos coloniales, un Cristo de la Inquisición que abría y cerraba los ojos frente al reo para aturbarlo. Un familiar, oculto tras de la efigia, hacía girar los santos párpados como los de una muñeca. Esto era, solo, verdad histórica, pero durante una mañana entera la procesión de desagravio circuló por las calles de Huaraz. Comenzaba el poeta a ser una gloria local. Su prestigio romántico favorecía sus santanzas. Una tarde, disfrazado de pastor de llamas, pintado el rostro de ocre, fue conduciendo su rebaño hasta la casa de la hacienda, en donde nadie sino la novia sospechó el ardiz. El idilio comenzaba así, románticamente. Él iba cada semana a tocar la quena. En las cercanías de la hacienda, a Inés acudía como una sulamita criolla, desfalleciente de amor, resignada a aceptar la suerte de todas las novias de la comarca que tienen padres severos. Una noche, él vino a caballo, un caballo que tenía amarrado a los cascos jirones del poncho para que su paso fuera silencioso. Se la robó llevándola en las zancas, solo vestida con su camisa de dormir. Aquello fue un escándalo. Habitual, si puede decirse, el rapto de cada día que no ofende la moral ni el honor de las mujeres, si ello acaba después como tantas veces en un matrimonio fastuoso, con el perdón de lo pasado. Solo que Junqueira no aceptaba las leyes de la iglesia, y habló de un matrimonio civil, que es una ofensa pública al Señor. El domingo después de misa, el cura hizo quemar los números de el Alba Roja, que estaba pervirtiendo a la provincia con sus doctrinas ateas y diabólicas. El poeta de Lima comenzó a ser entonces el enemigo del pueblo. Yo estaba allí, cuando le quemaron en efigie, un muñeco de estopa vestido de levita, que vimos arder desde los balcones del Alba Roja, mientras Junqueira se reía, ufano de su revólver, azotándose las bolas con el chicotillo de Junco. En el salón su pobre compañera suplicaba, —¡Que no te vean, Manuel! ¡Son capaces de una atrocidad! ¡Tú no los conoces! —¡No tengas miedo, hijita! ¡Vénganme a mí con muñecos de estopa! Al día siguiente vimos desfilar por la plaza a la familia de Inés a caballo vestida de negro. Iban a casa del cura. Se presignaron al cruzar por la plaza como delante del cementerio nocturno donde hay almas en pena que salen suspirando. El poeta publicó un artículo vengador sobre aquel desfile, y cuando me marché del pueblo para seguir buscando minas de plata, Junqueira me acompañó hasta las afueras. —¡A la criollita no más, compañero! ¡Ya verá cómo los voy a domar con este látigo! Pocos días después, a las dos de la mañana, un grupo de mascarados destrozó las puertas del Alba Roja. Que era la casa del poeta, y con doce tiros en la cabeza le dejaron por muerto, Mientras amarraban en la silla de Amazona a su esposa, que gemía desgarradoramente. —¡A la criollita no más! No puedo recordar la frase sin estremecerme. El liberalismo de la provincia quedó muerto con la cabeza acribillada, E Inés ha de ser ahora una de esas mujeres prematuramente viejas, Vestidas de luto riguroso, Que vienen en las tardes de Trisáquio y Novena a gimotear a los pies de aquel Cristo, Que tiene llagas moradas en las palmas, Y llora de verdad como los hombres. Fin El ahogado Un cuento de Ventura García Calderón —¿Pasamos? —Está un poco chúcaro, patrón. Se quitó el negro el ancho sombrero de gilajapa, Para rascarse el pelo crespo que blanqueaba en las puntas. Los potros relincharon dulcemente con las orejas apuntadas al norte. A sus pies, hasta el brumoso horizonte se extendía al río en avenida, Chúcaro, como decía el chimbador. En la madrugada a las cinco fue posible badearlo. Después en pocas horas, Desbordando por campos de maíz y de caña de azúcar, Se ensanchaba majestuosamente como una marca de tempestad. Una voz ronca de órgano Que hendía a veces los chillidos del viento y de las aves en fuga, Salía del agua espumosa y negruzca sangrada ya por el poniente. Oscirando y chapaleando como náufragos Pasaban árboles arrancados de cuajo, Con sus raídes lodosas y los nidos mojados. De pronto, El clamoroso rodar de piedras en el fondo Abría remolinos para exhibir aves muertas o cañas de azúcar. Pero la tremenda serenidad del más alto cauce Pasó flotando, Con las cuatro patas en alto, Una vaca hinchada y cárdena. El negro parecía decidirse. Aseguró la única espuela que llevaba amarrada en la pierna desnuda Y con el ronco ¡Halo! Estimuló su cabalgadura. Se vieron flotar las ancas mojadas y la cabeza arrogante. El chimbador iba curvado sobre la silla Exhalando un intermitente grito rauco. Su poncho anaranjado y verde palpitó Como una vela rota. Desde la orilla de don José Quirós, El joven hacendado le miraba con recelo. ¡Qué imprudencia! Si hubiera pensado que el río podía crecer Tanto no fuera vigilar el nuevo corte de caña Y era menester ahora pasar a todo trance Pues su esposa debía estar inquieta. Volvió a mirar el reloj. Cuando más tardara era peor Pues el sol quedaba ya sumergido A medias en el grávido horizonte de agua. El chimbador había vuelto a grupas. Se adelantó el hacendado para hablarle Con la esperanza de que hubiera vado. Pero el negro, que volvía jadeante, Echó un taco redondo. Explicó que estuvo a punto de caer Pues un madero flotante iba a cogerlo de flanco. Un poquito más y me desgracio. Él estaba seguro de que el madero Era una viga del puente de San Jacinto. Don José respondió sobresaltado. ¿El puente? ¿Tú crees que ha saltado el puente? Pero si lo reforzamos en febrero. El negro extendió en silencio La palma rosa de la mano Para designar todo el paisaje familiar. Él conocía los maderos de todos los puentes Y las cañas de todas las orillas Y las cóleras de este río. Incontenible. Cuando le da capricho. Hablaba del río como un amor oscuro. Como de un amor cruel. Observado y temido en veinte años. De niño lo vadeaba ya Saltando de piedra en piedra Como un diablillo turbulento. Y ahora, a los cincuenta años Le venían a consultar en las crecidas. Él mojaba la mano en la corriente. Abría los ojos afelpados de negro Como si divisara el fondo del antro. Y poniendo una mano en la oreja Para escuchar el viento. Aconsejaba al imprudente que antes de pasarse Presignara. Cortó su elocuencia La llegada de un indiesito Que venía frotando de una mula por la carretera. Don José le gritó cuando estaba lejos. ¿Dónde has dejado al orejón? El indiesito Respondió jadeando que su compañero Denominado así por la amplitud de las orejas Se quedó en un tambo del camino Para comprar un poncho nuevo. Don José Quiroz replicó furioso. Un poncho, ¿no? Estarás tragando aguardiente Pues te vas a decirle Que si no pasa el río esta noche Lo meto mañana al cepo Renuncio a describir el cepo De las haciendas del Perú Pero esta palabra pareció tan contundente Que el indiesito volvió a grupas Y puso la mula a galope Para cumplir la orden Mientras el negro festejaba la gracia. Pasar el río y de noche Cuando podía gritarle don Juan Miguel El hacendado se contentó Con espolear el caballo en silencio Mientras el negro receloso Murmuraba inquieto ya ¡Mire, patroncito! Por toda respuesta Don José amarró a la silla los estribos Y puso las piernas cruzadas Sobre el lomo de su caballo murmurando ¿Tienes miedo? Miedo, él En el valle del Vilca Y en toda la hacienda del Catay Nadie jamás Sino algún bribón borracho y jactancioso Pudo decir Que Florencio Motiles El chimbador tenía miedo Echó a reír Como si esta idea de temor En un miembro de la familia Motiles Fuera irresistiblemente cómica Y canturreando una tonada de esa macueca Espoleó al caballo Río adentro Espeluznadas La cintura de la orquesta salvaje Corzo para designar un árbol Que venía girando como el eje De una rueda invisible Enorme y negro en la noche incipiente Pasó en un santiemen Levantando una tromba de agua Que los mojó como un chubasco El negro rugió Espuela Mi amo espuela Sin ese grito El hacendado Que había perdido la cabeza Sede al vértigo Pero clavó espuelas Y como ya menguaba La corriente En el meandro del río Pudo llegar a la orilla En un cuarto de hora Seguido por el chimbador Desmontaron un instante Para dejar reposar A las bestias Que temblaban Con las patas abiertas Regando orines humeantes Se acercó don José A palpar la herida De la espuela Era profunda Y ya manchaba De rojo El anca húmeda El chimbador Que no se atrevía A murmurar De esta locura De niño Dijo Solo que era preciso Alejarse pronto Para que no fuera A gritarlo Don Juan Miguel Después de una hora De marcha Llegaron a la hacienda En cuya puerta La señora Abrazada al hacendado Y el negro Exclamaba misteriosamente Ha sido un milagro En el salón De la hacienda Alumbrado por Quinqués Se levantaron A saludar al amo Dos formas pálidas Era la primera Una chola vieja Con dos sombreros Embutidos Uno en otro Contó Suspirando apenas Que el río Se llevara esta tarde A su hijo La vaca La choza El jarro De chicha Enumeraba detalles Ingemir resignada Como su raza A la tragedia Con ella Había venido La mujer del orejón Como nadie Le conocía Por otro nombre Ella misma Preguntó En dónde habían Dejado al orejón Cuando supo Que iba a pasar El río Por la noche La india Gimió aterrada Allá voy Padrón Que lo va a gritar Don Juan Miguel Don Juan Miguel Sí Mi amito Su alma ¿Quién es ¿Quién es ese señor? Las indias Y el negro Se miraron Con asombro Bien se conocía Que el niño Pepe Acababa de llegar A la hacienda Don José Quiroz Postezó Con fatiga Y se fue A dormir Al día siguiente Con el alba Estaba ya A caballo Vigilando El nuevo corte De caña En la cima Verduzca De los altos Carros Retozaban Chiquillos Mordiendo Con el labio Coloso Las cañas Chorreando El jugo Almibarado De lejos Parecían dañer Su flauta Rústica Hinchados Los carrillos De suculencia Eres tú Orejón Dijo el amo Dirigiéndose A un cortador Ya ves No te pasó Nada Ese es El poncho Nuevo Pero el cholo Se acercó Amarillento Como el paisaje De caña Tiritaba A causa De la terciana Bajo dos Ponchos Superpuestos Anda A pedirle Quirina A don Cristóbal Dijo el amo Era Don Cristóbal El médico De la hacienda Un viejo Campenchano Más avanzado De ver El fino Aguardiente Destirado Que a remediar Males graves Con grandes palmadas En la espalda Receptó un poco De ron Para matar El gusano A no ser Que fuera miedo En ese caso Cuando llegaba El amo Por la tarde A la casa De la hacienda Una india Sollozante Lo detuvo A la puerta El orejón Se me va a morir Patroncito ¿Qué quieres Que haga yo? Lo curarán En el hospital En el hospital Se va a morir Que lo suelten Niño Yo lo curo Andaremos A gritar A don Juan Miguel Bueno Haz lo que quieras Desmontó Riéndose De las supersticiones De estos Cholos brutos Le habían picado Sin embargo La curiosidad Tantas alusiones Y por la noche Llamó al negro Chimbador Le habló Al oído Largo rato Como si fuera Muy difícil Decidirlo El río A donde llegaron A caballo A las diez Menguaba ya Su corriente Iluminaba Por la rojiza luna De la primera noche Un canto Lúgubre Lo detuvo Uno de esos Cantos serranos Que erizan La carne Cuando las Plallideras viejas Y las Quenas Sumergidas En el huaco De barro Parecen tener El mismo Ulular De perro Melódico Temblaron Los estribos De los caballos Que relincharon Apenas Como en secreto De nuevo Una voz triste Y sin eco Una voz De muerto Ululó Tres veces Terminando En un largo Suspiro De vendaval Don Juan Miguel Don Juan Miguel A pesar Del tumulto Del río Se escuchó Un silbido Largo Y estringente Que hizo Encarvitarse De las cabalgaduras Era una lechuza Acaso La que había rozado El rostro De don José Quirós Con sus alas De seda O tal vez Un poncho flotante Que batió En el viento Y le llevó El sombrero En la tiniebla Más espesa Porque la luna Se escondía La voz aterrada Del negro Gimió El diablo Mi amo El diablo Sin esperar Enloquecido Ya El chimbador Galopaba Hacia la hacienda Seguido Por el amo Que no podía Retener El caballo A las seis De la mañana Estaban El orejón Y su mujer En la casa De la hacienda A besarle Las manos Al niño Pepe Contaron Oscuramente Que habían Gritado Tres veces A don Juan Miguel Y que el chimbador Muerto Salió Del río A responder Con un silbido Según su costumbre Inmemorial Así Se había Curado El orejón Y el médico Tuvo que certificar Que en realidad Cesó el extraño Paludismo Pero don José Quiroz Y el negro No quisieron Hablar más De aquella noche En el río Y lo pasaban Durante el día Santinguándose Fin